hola hola cómo estás muy buenas tardes bienvenidos a este tu canal el rincón de sarita mi nombre es sara cruz y te doy la bienvenida a este espacio tu canal el día de hoy vamos a realizar otra receta de los básicos que utilizamos para nuestra pastelería y es un bizcocho de chocolate este bizcocho te va a quedar perfecto para ponerle algún jarabe algún licor o incluso si deseas utilizarlo para modelar o realizar un pastel de fondant pues este es uno de tus bizcochos que te aseguro se convertirán en uno de tus consentidos quieres saber cómo lo vamos a realizar te invito a que te pongas cómoda y vamos a empezar los ingredientes que vamos a utilizar en esta ocasión son una caja de harina para pastel sabor chocolate la marca es la de tu preferencia en mi caso encontré esta y es de 432 gramos 4 huevos 200 mililitros de aceite una taza y media de leche bien caliente tiene que estar bien calientita dos cucharadas de vinagre de manzana una pizca de sal una taza de crema ácida una taza de harina de trigo una taza de azúcar y 35 gramos de cocoa sin azúcar estos son todos nuestros ingredientes ahora sí vámonos a la elaboración por no a partir de este momento lo vamos a empezar a precalentar a 180 grados centígrados el molde con el que yo voy a trabajar es un molde de 30 centímetros de diámetro y te recuerdo que estoy horneando doble vamos a poner aquí nuestra azúcar nuestra harina de trigo nuestra pizca de sal la cocoa en polvo y nuestra harina de chocolate vamos a empezar metiendo un poquito de aire en nuestra harina y de paso que se incorpore bien es bien importante que tu leche esté lo más caliente posible porque la leche lo que va a hacer es estando caliente a activar nuestra cocoa y que quede un color más oscuro más intenso vamos a incorporar nuestro huevo nuestro aceite la crema ácida y vamos a agregar nuestras dos cucharaditas de vinagre de manzana si es importante que sea vinagre de manzana porque le va a dar otro saborcito a tu preparación la verdad queda mucho más rico que cuando metemos vinagre blanco ese es un vinagre muy muy fuerte el de manzana todavía está más agradable y vamos a incorporar nuestra leche aquí llevo la mitad de la cantidad de leche que te pedí en la receta y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y si nos llega a cambiar un poquito la consistencia de nuestra preparación. En esta receta si utilizamos, por lo menos en mi caso, toda la cantidad de líquido que se pedía. Vamos a pasarnos a nuestro molde. Yo voy a reservar un poco de esta mezcla para realizar unos cupcakes y mostrarles la decoración. Y manchamos toda la pared de nuestro molde porque esto va a ayudar a que no nos quede con esa pancita o chichón que a veces se le hace a nuestros pasteles. En este sí es aconsejable darle unos golpecitos para sacar el aire. Vamos a hornear a 170 grados centígrados aproximadamente entre 35-45 minutos dependiendo la potencia de tu horno o hasta que al introducir un palillo este salga completamente limpio. El tiempo de horneado puede cambiar un poquito dependiendo la potencia de tu horno o el tipo de horno que estés utilizando. Esto me lo voy a llevar al horno y te voy a enseñar uno que ya tenemos listo para que veas lo bonito que queda la miga de este pan. Miren, aquí ya salió nuestro bizcocho de chocolate. Miren que bonito está, no quedó con panza, nada. Y ahora lo vamos a pasar a nuestra rejilla para que comience a enfriar. Miren que bonito color tiene. Miren, súper bonito este pan. Cualquier pastel, bueno, cualquier bizcocho tenemos que dejarlo reposar un buen rato. Esto para que no se nos vaya a desmoronar, que no se vaya a romper o que se vaya a apelmazar. Ok, entonces yo por lo regular siempre les aconsejo los bizcochos hornearlos un día antes para que estén bien reposados. El siguiente día es para embeberlos o ponerle el jarabe que tú quieras. O en el caso de que sea para fondant, bueno, que lo puedas manipular o que lo puedas cortar sin que haya ningún problema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!